VIVATUMUSICA.COM y la cerveza Kurzlai presenta este sábado 15 de febrero en el Aragón El baile de los enamorados con Bronco Brindis por siempre, Los Mier, los humildes de los hermanos Ayala y el grupo Liberación Boletos ya de 20 en VIVATUMUSICA.COM, saquillas del Aragón y lugar de costumbre Las puertas abren a las 7, para más información marca el 773-561-9500 Bronco, Brindis, Los Mier, Los Humildes y Liberación en el Aragón Este sábado 15 de febrero